Uy, ventana. Han respawneado todos por la zona de picnic también y demás. Muerto, vaca. Golfo, echa un poquito pa'lante. Se ha puesto a dronear ahí. Uno en picnic. Venga, asoma. Vamos. No sabe ni de donde la ha venido. Venga, revive. Venga, revive. Está en la ventana. Bien. Revive, revive. Bien. Check stairs, check stairs. Se me había olvidado que tenemos un giri. Diabla. Me gusta. No, 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 no. ¿Qué pasa? Violic. No vio a nadie. Sí. I'm blue. Está fuera de ventana. Es la doca. Se va para el lado izquierdo. Del lado de bridge. Está en el bridge. Se va para la ventana de habitación. Está en la ventana. Si. Se va para la ventana. ¿Me escuchan bien? Sí, hombre, gracias por las llamadas, te amo. Si ganamos esta, ya llego diamante 2, bueno, no habré llegado, porque hemos perdido una, pero me la tienen que devolver, o sea. No, hay un jackal. ¿Qué hago la leche? Ya cae y Valkyria, eh. Desde luego, que quiero que no... O sea, y eso, y Deimos. No se ya ni hablar. Valkyria, que te van a ayudar, dice. Valkyria, que te van a ayudar, dice. Valkyria, ¿cómo me he salvado de eso, eh? Estaba piñado por jackal y por Deimos. ¿Qué joder? Cuidado, David, ventana, cuidado. Hostia, hay Doc. ¿De dónde? Valkyria. 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 ¿Qué? Valkyria. 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 Me he quedado como diciendo, ¿cómo han disparado por ahí? Me han dejado saltar. Creo que el otro día lo probé también en... Yo creo que no, lo han preciado. O sea, los chetos a chorro, pero las mierdas estas, que es una tontería... Hay que esperar una raid ya. Alguien mire cámaras, es el fin. Hay que esperar el main. Es fuera del main, ¿eh? Ya vaya, joder y ya... Hay una hatch esta sin hacer. Y... tengo al Monty aquí conmigo también. Aquí... ¿Dónde es aquí? Sí, aquí... Coño Coño que esta adentro Si Esta adentro del mundo Mátalo, esta plantando Foss Mátalo ahí de wallbano Ah, ostias Muerto vale Estan escanillas amarillas Mira cams y defuso Si, esta plantado en la esquina La Twitch esta droneando desde amarillo Cuidado con el agujero en el cero Está pie 5, baja amarillas Dos bajan amarillas Dos amarillas Dos amarillas Oh tio Me pillaba al Monty tio Incluso No me daba tiempo Joder Importante para no cagarla Bueno David Te nombro Vigilador espiritual del drone Minopatri Inspiris Amén Gracias Es un honor Intentaré estar a la altura Por favor El bandit se va hacia las escaleras No, no se va Tiburón, tiburón no se tira Eh, eh Hostia que va pa Te va a hacer respawn Uno en picnic Haciendo respawn en picnic Respawn en picnic Sigue mirándome el drone Si puedes Si Tienes uno en picnic ¿Donde va ese? Vale voy a subir eh Vale pues uno en picnic No se si esta en la puerta de picnic Sigue en picnic No lo has visto volver Yo creo que no Pero no lo tengo claro Osea para la izquierda no esta Tiene que estar como por aqui Vale ya esta Vale No hay rotación ni nada No, estaba en bomba Eh, estoy en bomba Y no hay nadie, no hay rotación Si queréis entrar por picnic corriendo Uf, me ha dejado ese eh Pues me pillas un poco lejos No, ya han hecho rotación Nada, nada, bueno han hecho pero por el otro lado Tiene que haberme salido Vale, vale Dale puma, tengo el drone, vale Hicieron una rotación en juegos Hicieron una rotación en juegos Vale Hay una amarilla No se si arriba Lunta a nivel de explosiones Uno en picnic ¿Qué? ¿En verme? ¿Qué? Esta guiri Subido al armario eso Bueno en picnic Todo el one es en picnic, ¿ok? Uno en A y otro en picnic Yo creo que sigue en picnic eh, no lo sé pero Rótate si no David a la vez Vale Vena Ey, ey, ey En, ey, ey En, ey, ey Puedes entrar que no hay rotación David acuérdate Solo te puede entrar por aquí Ah, si van a haberte Vale ¿Cuándo van a haberte? Pues un agujero Ah, no, es un agujero También te invita El foso lo bebe cubatas, es lo único Pues yo no bebo, o sea que Ya, es verdad, Fran, a mí también me ha sonado así No quería decirlo, pero Es que eso tanto ¡Ale, Valkyria! ¡Ale, Valkyria! Os tengo que contar como arrastrar No voy a decir a mi amigo Con el chico con el que campe Era una historia Bueno, yo tenía que rusear, no sé que estoy mirando ¡Ah, ruse! ¿Por qué no oí ese drop? Ah, porque no había entrado todavía Buena, ¿se ha muerto el guirillo? Pues esa cámara va a estar bien Ahora que está limpio, David ¿Qué coño, tío? Brichea, que te han quitado esto, David Bueno Brichea, ya la te digo, sí puedes entrar, tú tranqui que tengo la... ¿Hackeaste la loonie? Sí, ¿no? Una de las las loonies, sí Sí, vale Puedes entrar al Tiri, David, si quieres No hay rotación en garaje, solo hay un agujero O sea que puedes entrar al Tiri En garaje no hay nadie Déjame ver, a ver si estás abajo Puedes hackear... No hay cámara ahí Pero hay un instante Derecha ha subido, David-san Sí, voy a curarle, David-san ¿Yo? Sí, o Foz, o alguno Que alguien vaya a curar O sea, tira por detrás, tírate por detrás Foz, tira curas No vayas por ahí Y no tengo más info Deberíais brichear garaje, David Con la carga puedes brichear la electricidad Tranquilamente Hay uno en electricidad Pero yo creo que se pone esta carga muy a la izquierda Buena, tío Y el resto, abrir ahí esa pared Para meter presión Que el David no esté solo Ahí está, la sala Sí, tengo aquí uno Vale, muerto Vale A ese no le veía Vale, te rompió la cara ¿Murió? Sí, Clemo ¿Murió? Sí Pues está en eléctrico Es el bandit La última vez que se le vio está por la derecha Está en el armario detrás tuyo Ah, mierda No pensaba que iba a pusear Cabe, déjame dronar a mí Esto va a dronar yo Que estoy en la fogadera Ah, un looke Vuestro castle, creo Castillo Hay eléctrico Y la L está donde eléctrico Aquí, aquí la matáis, eh Que está en P2 Tocada He quitado eléctrico Sí, voy Tiene un amarillas Vamos a detenermear esto con la brecha Baño, es el programa de la LV ¿Puede dronar baño? Eh, digo, yo... Sí, voy Amarillas Ahí se puede frost en la ventana de baño Sí, está la ELA La ELA en la barriga Hay uno en piano Y uno en la batería Ahí están las baleras Uuuh, aquí hay un castle de puta madre Cuidado el cepo de la ventana Voy a... voy Aguántame, aguántame Con su... ¿Un nuevo baño has tocado? No sé si... Vale, eh... Roto el cepo ¿Puede dronar? Vale Sí, me ha privado No hay nadie en... Ah Pero puede callar la gente Está en amarillas Está en amarillas Sí, la ELA No vale No vale Con esa ELA No me ha privado Vale La frost está en baño Vale 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 Puro baño ¿Lo ha plantado? ¿O? ¿Cás el en piano? Sí, me voy a plantar Planto, planto Ah, no Que no tengo un Seda No, eh... Ah, en clase me mata Detrás del piano Tocadísimo Yo Piano Tocadísimo Oh, d'es a qué cargado Está acuérdito Very low ¿Dónde? Mi abuelo ¿Dónde? ¿Dónde? De cam, ok, bro No pueden, me recuerdan. Se movió a la laundry. La laundry, sí. No, en la cama, en B5. Esto es más o menos la cabeza. Sí, está detenido. Está ahí, se movió de vuelta. ¡Qué buena! ¡Joder, qué randotes ha hecho! ¡No te has caído la boca! 0.73 Ya, tío. 0.73 de KD. Y nos ha ganado dos rondas, el pavo. Con 7 kills. ¿Vamos otra vez? ¿En Divi con Glass? Oye. Un día es otra vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!